Amanecemos claramente con el sol, bien pero bien arriba y disfrutamos de los pajaritos dando vueltas por ahí, ¿no? Sí, es un día hermoso. Un día bellísimo para disfrutar. Hoy, 17 grados, una décima de temperatura. Tenemos un 76% de la humedad. Y está Fede también con nosotros, Fede Rodríguez. Bienvenido, buenos días. Hola, Popolo. Hola, buen día para todos. ¿Dos alarmas, amigo? Dos, a las 5 y a las 5 y 10. Te desconozco. Tomé la decisión cuando abrí los ojos. Dije, estoy para 10 minutos más. Y esos 10 minutos, te digo la verdad, fueron claves. Sí. Me levanté muy bien. Sí, se terminan convirtiendo en algo piola, ¿no? Me levanté muy bien, ¿eh? Vamos, está muy arriba. Está muy arriba. Ya llega la reina con nosotros. Está en instantes Liz y Tabriani aquí con nosotros. Ahora es momento de escuchar a Shakira haciendo ojos así. Bienvenidos. Arriba, bebé. Bienvenidos. Buenos días, ché. A levantarse. Para ti. A las 6 y 5 y cumplir. Un santo en prisión, de una canción, Cristo sin dueño Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo, que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero, y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado ojos así, como las que tienes tú Vamos a ver, y que me ha llegado, y que hay la hora de ayer Te diré, y que me ha llegado, y que me ha llegado, y que me ha llegado He de Bahrein hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado ojos así, como las que tienes tú Hoy vi pasar una mujer debajo de su camello Un río de sal y un marco abandonado en el desierto Y vi pasar tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo, que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero, y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado ojos así, como las que tienes tú Vamos a ver, y que me ha llegado, y que hay la hora de ayer Te diré, y que me ha llegado, y que me ha llegado Y que me ha llegado, y que me ha llegado He de Bahrein hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado ojos así, como las que tienes tú Te diré, y que me ha llegado, y que me ha llegado ¿Qué dirá y en qué idioma lo hará, no? No sé, es algo que se me acaba de ocurrir en este momento Buen día, buen día, buen día para todos Buen día como andan acá, arrancando la mañana con Shakira Que está como un disco de Yusha al revés Exactamente Yo muchas veces pensé, ¿estará hablando al revés? Ay, no, chico Arabiano Eso es medio diabólico cuando se escucha al revés Bueno, acá se decía que los discos de Yusha, si los ponías al revés Tenían mensajes diabólicos Sí, 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 huevo No, boludo Hay un montón de informes en YouTube en este momento El diablo Pero se escucha así No Se escucha, creo que un nombre que tiene Satán O sea, te imaginas que diga El diablo te agarra y te... No, es un botón No, pero eso es como lo que vos querés escuchar No dice nada de eso Es como el audio de la bicicleta o del alquiler Exacto Que escuchás Si vos pensás que dice Eh, hija, ¿le llevaste la plata del alquiler a la abuela o a la tía? Dice alquiler Exacto Si pensás que dice bicicleta, dice bicicleta ¿Vos sabés de lo que estoy hablando? No, yo me acuerdo del vestido, si el vestido es azul o dorado Claro Uy, después de época pandémica, creo que era No, antes Antes Ese fue en Italia Ese fue en Italia Para mí una estupidez porque era negro y azul Claro, claro, claro Y otras personas lo veían dorado, ¿no? Lo veían dorado Qué locura Sí, yo no me acuerdo cómo lo veía Yo tampoco Eh, es como cuando uno se imagina cosas Como cuando vos estás durmiendo en tu casa Y te imaginas, qué sé yo, una rama que es un fantasma O una persona O si no puedes dormir Las sombras Las sombras Es todo lo que la cabeza te dispara La imaginación a veces es muy terrible Te dispara cosas que no pensabas en ese momento que podían pasar Y de repente dices Che, no puede ser que esté viendo lo que estoy viendo Luego lo racionalizas Sí Y tiene una explicación Pero el primer instante de acojone Nadie te lo saca La costa dice que un día estuvo en un motorhome En una, no sé, esa Donde vivís, ¿cómo se dice? Sí, motorhome Sí, motorhome Eh, y se tomó unos whisky Estaba en una reunión Ah, mira Chupó, chupó, chupó Y después veía, dicen que se hacía la sexy por la ventana Con alguien que la miraba toda así Que la quería levantar Y estaba realzada ¿Y qué era? Y se quedó dormida Y el otro día se levantó Y era un árbol No Había oído lo de abrazar árboles Conquistar árboles fue como Es novedoso Por lo menos es novedoso Es un montón Igual te digo que hay parejas que dan menos que un árbol Así que pensándolo bien lo voy a tener En cuenta En cuenta en la lista por si acaso la cosa se me complica Estoy abierta a los árboles Ay, si fueran zofílicos No, perrofila Perrofila No Eh, ¿cómo es de las plantas? ¿Coger plantas existe? No No, bueno, debe haber Hay para todo Y si te metes una banana en el ojete Eso se Hace poco fue la noticia de una señora Con la fruta Bananífera Bananífera De una señora que se había casado con una planta O sea, quiere decir como Por favor También hay gente que se autopercibe conejo No, bueno Viste, la vida hoy es un autopercibimiento completo Exacto Si tengo miedo que venga alguien y me diga Me autopercibo vos Y me sustraiga la personalidad ¿Qué? Dendrofilia 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 Tener de sexo con plantas No, tenerte de meterte unas zanahorias Dendrofilia también ¿Qué sé yo? ¿Cómo será? Astracción sexual hacia los árboles y las plantas Y con las canillas Dendro Con la canilla de la ducha Como si fuera un genital Masculino ¿Qué pasa hoy? No, pero justo están hablando de... A ver A ver si tiene algo de eso Sexo con canillas Sexo con canillas Canillas y foglia No estamos hablando del Claudio Paul Canilla, eh Estamos hablando de... De la grifería De la grifería De la grifería, sí Yo me di mis primeros besos con la venecita de mi baño de mi casa Y me refregaba con la canilla Mirá Así rompí la telita, el limen Bueno, hoy es el día inter... Una vez teníamos una clienta traba Pero muy mujer y muy señora ¿Sabés dónde se le notaba que era traba? En que le fastidiaba mucho que la confundan con un traba De hecho un día vino llorando porque le gritaron traba Pero era un minón espectacular Pero en general al minón espectacular Le gritan traba en la calle, ¿entendés? Que está toda montada, que está con tacos que es enorme Que mide unos 70 Si por más que sea mina, mina Por más que sea mina, mina Pero claro, la ofendió y la hizo sentir muy mal porque era Claro, entiendo Y hacía unas luchas tremendas por ser mujer Y nosotros sabíamos todo Pero bueno, yo tampoco le voy a andar rompiendo la ilusión a la gente Para mí era una diosa y la llamaban por su nombre Y no se hacía ni bromas ni nada Siempre yo, todo Conmigo sí, pero con ella jamás, jamás Estábamos en la peluquería Hasta que nosotros hacíamos crear tantas Tanto que era mina, tanto que era mina Que estaba Lili, que era la manicura, haciéndole las manos Y yo paso, ponerle para ir a preparar un color al fondo Y escucho que le dice Yo rompí la virginidad O el limen o la telita Dice, andando a caballo No Está volada Yo no dije nada Ya era psiquiátrico Sí, se apató Entonces, después agarré Y le mandé un mensaje Y le dije, cuando quieras Quiero hablar con vos Digo, te quiero decir algo Le dije Porque si Lili se le cagaba de risa en la cara Iba a quedar como una hija de puta Y Lili no sabía que hacer, se quedó mirando así Entonces yo le dije, mirá Todo bien Nosotros podemos Ahora Que nos tomes de pelotudo Claro, no, no No Digo, pobre chica Tenía 18 años cuando empezó de manicura Que la boludeza Haciéndole creer que te vino Que nos gustó Ya es un montón Aún juego es una cosa Le pido límites Reini Estaba transitando la historia a su manera Era fuerte para ella Pero no se lo quería decir en público Por eso la llamé por separado en privado Porque si no, también uno se tiene que andar haciendo boludo Ante un montón de cosas Que ayer justo vi en Instagram algo que decía No, no todo se puede Como no todo se puede o algo así No todo se puede Dice, uno puede alcanzar el máximo Para uno Pero no el máximo Porque decía Vos tenés un burro Decía Vos a un burro Lo entrenás como un caballo Le da la misma alimentación que un caballo Le haces todo lo que un caballo La salís a pasear todos los días Le ponés Le haces toda exactamente la vida mejor que caballo Y no va a poder ganar una carrera de caballo Vas a tener el burro más veloz Pero no vas a tener un caballo Entonces no siempre todo se puede Y no Estaba buenísimo Así dice mi abuela con una metáfora bastante obscena Pero bueno No hay que empujar cuando la es corta Ah, me lo decía mi abuela Bueno, me Le faltó una teta para Para hacer vaca Para hacer vaca Eso me decía mi tía No, buenísimo Sí Buena teta para hacer vaca Hay que ser bien literal Ay, perdón que llegué un poquito tarde ¿Qué te pasó? Me quedé dormido en el auto Yo menos diez llegué ¿Eh? Me quedé dormido en el auto ¿En serio? Y llegué cinco y diez creo Y luego me he tocado el chito en el auto Ah, con razón, claro Si yo pasé y estaba tu auto ahí El nivel de gagaísmo El nivel de gagaísmo Igual te digo Es re común, ¿eh, Julito? Es re común Entre la gente que arranca radio Y que llega antes La siesta en el auto es re contratípica Sí Y acá te puedo hablar de mil conductores y panelistas Que se duelen en el auto Che, te jodas, te jodas Dos años, sí Un tipo grande y profesional Me llamó Wanda Me llamó Wanda ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Si ya llegué ¿Qué querés, loca? ¿Qué te pasa? Si ya llegué Yo lo vi porque quería poner el auto ahí Porque siempre quiero poner el auto ahí Siempre me lo pones en el lugar donde yo quiero Y dije, ah, mira, Julito ya llegó Yo me di cuenta que no viniste porque estaba el mate amargo ¿No te trajeron el costo? Está ahí Ay, Lola compró Ay, Lola, los gustos que te estás dando Me estoy dando unos gustos No se aguanta más Me compré Primera Marca Ah, no es D No se aguanta más No, Primera Marca Ah, Primera Marca Yo también, que yo tengo también Estoy alocada Encima le pusiste un montón No te lo cuidas, Lola ¿Cómo lo pipís? No te lo cuidas Hay que compartir Toma, nena ¿Querés desalergín? También tengo para destapar la nariz No, la nariz la tengo destapada Lo que tengo tapado es la garganta ¿Qué me pasa? Alergia Ayer hablamos con una alergóloga Yo estoy igual Y dijo que Ah, ¿qué dijo? Bueno, justamente que se arman como tapones de moco Que luego quieren salir Y por eso la flema y demás Eso, eso Pero que es alérgico Es todo alérgico Voy a escupir Está el polen fatal Tremendo Dijo que este año ha pegado como nunca Que está durando más la polinización Y que por eso hay más Y como encima hemos tenido algunos días con mucho viento Se ha expandido por todos lados Cuando levanta un poquito de viento El polen vuelve a salir a pasear Sí, porque es fatal, tremendo Y no te sentís mal No te duele No No Pero tenés un problema Que de vez en cuando Claro Como si lo tuvieras acá en el cogote La única solución Ni siquiera viene de acá Agua No hay otra Tomar agua, agua y agua Agüita A la Z le das agua y la insultás No Yo tomo O té O para aflojar Si es acá arriba Tomo Merca No Azemuc Azemuc Un Azemuc te limpia todo Un abrazo a la gente de Azemuc Bueno, che Y si no tomo el otro que te cura también Que también se afloja Ese te encanta Me lo recomienda cada 5 minutos ese Y viene bien La verdad porque me despejó todo Yo estaba detonado Estoy todavía Pero me tomo una pastillita de ese Y me despeja todo Una sola Pues digan a los portales Porque la gente está re preocupada por Popochi La gente se levanta y dice ¿Qué habrá pasado con Popochi? Preocupa la salud de Popochi Tapa de paparazzi esta semana Hola mi amor Hola hermosa ¿Cómo te va? Preocupación Preocupación total Dígale que ya se tomó Avisan a los portales Avisan minuto uno Para todos Que ya tomé la pastillita Que ya tomó la pastilla Que le recomendó Julio Si no Si no en nebulizaciones También está bueno Con nebulizaciones van bien Con eucaliptus Me quedo dormido Con cacerola O el baño Abrir la ducha Que haga mucho calor Y te metes ahí También esto es bueno La olla con el trapo La olla con el trapo Con un poco de esa gruesa Es así Buen nebulizador Si no también Queda el roca Cuando pasa rápido Ahí por Listo Y se soluciona Todos los problemas El roca El roca cuando pasa rápido ¿Qué? Vos Como que miras para otro lado Y tuqui Y tuqui No Que le caga la vida a la gente O sea que la recomendación Ante una alergia Es tirarme abajo el tren Se puede Ahí mirá Dijo Le cagas la vida a la gente A Julio Se puede ser El mundo de Soreta O solo yo No me lo contestes tan rápido Yo creo que solo vos Pero bueno Decime Háganme Háganme Mea culpa Yo te voy a decir algo Creo que todos tenemos momentos Soretes Para mí sí Porque no venías en el tren Ponele Yo venía a trabajar En En el En el roca Para cuando venía La peluquería A Capital Allá año 98 99 Y Alguien se tiraba en el tren Y cuando se corría el rumor Que se tiraba el tren Empezaba La puta No se puede haber Para el otro lado Que para encontrar el tránsito Yo pienso eso Como decía justo en este Yo pienso eso Y sí Ahí está el muerto Ahí en tu mismo tren Sí Mientras decía eso yo Es una Es una situación medio ambigua Porque No es tu muerto Claro Primero no es tu muerto Segundo que La valentía La cobardía Del que se suicida Y el egoísmo De no pensar En los demás No pero así como Él está en su mundo Y toma su decisión Yo también estoy en mi mundo Y estoy yendo a laburar O sea cada uno Igual es un tema Muy complejo Claro Muy complejo Y te quiero decir Donde la persona No puede pensar en el otro Si toma la decisión con él Además no encuentra alternativa ¿Entendés? Es un segundo Dice Es un segundo Donde la persona No encuentra otra opción Por eso te digo yo Es la valentía Y la cobardía ¿Por qué cobardía? Perdón Y la cobardía De no enfrentar la vida Para mí Es que no hay posibilidad Para esa persona Por eso te digo yo Es que no sé si se trata De cobardía No, no, no Es un tema Un toque muy complejo Pero quiero decir No sé si es cobardía No poder enfrentar la vida Hay veces que La gran mayoría de las personas Por ejemplo Me acuerdo de Rolón Hablando con respecto Del suicidio y demás Que llegas a un punto Donde crees que no hay salida Entonces cuando ya no hay salida No hay valentía o cobardía Ya no hay decisiones tomadas Algo Algo Me traviesa Porque Me traviesa Me atraviesa Traviesa, traviesa Por un ex mío Se suicidó Uy, qué bajo Y En tu casa, no En la casa de él No Este Pero También Bastante egoísta Por eso digo yo Que es Cada situación es distinta Bueno, egoístas somos todos Porque también sos egoísta Cuando está el otro agonizando ahí Y haces un esfuerzo Para que se quede Y dejarlo que se vaya Viste, es más un egoísta Claro Uno que Pero Lo que sí pienso Que es una decisión Instantánea Cuando uno avisa Y avisa Y avisa Y bromea Creo que algo de verdad hay Pero es muy difícil Que lo haga Cuando lo planea Y lo dice Yo no me No lo escuché Va, no lo escuché No le presté atención Porque era muy católico Muy creciente Y un día estábamos Viendo un noticiero Y era un suicidio No sé qué Y yo le dije Qué loco No debe ser cristiano Porque los cristianos No se pueden suicidar Porque Dios no les permite O están penados Y él me miró Me dijo No Dice Ahora La iglesia contempla Que te puedes arrepentir Segundos antes de hacerlo Dice Porque Una monja se había tirado Por un Por un puente Y dice Nadie sabe Si la monja Antes de llegar abajo No se No se arrepintió Dice Entonces De ahora Al más La iglesia Contempla eso Claro O sea que ella Lo tenía pensado Claro, claro Pero más allá de eso Te quiero decir Que es una decisión De segundos De un instante De que no Por eso te digo Uno puede decir Me voy a suicidar Me voy a suicidar Hay algo de eso O eso Que esté Hablando Y charlando Puede haber algo Pero la decisión Es como Instantánea Sí Y todo En teoría Por lo que dice El cuerpo También que es Una reacción mecánica Es que Todos se arrepienten Porque la forma Siempre Es de defensa Como quedan ¿Entendés? Claro Lo que pasa es que es una reacción Instintiva del cuerpo Es una reacción Una reacción instintiva Pero también puede ser Arrepentimiento Si no está para contarte Que es obvio No sé Esto es muy complejo No sé si tan instantáneo Porque este pide Planeó toda la escena Hizo todo No Uno planea A través del discurso Uno tiene una depresión Y uno puede decir O lo que sea Algo que te lleva El momento Es de un segundo Por eso el que te dice Me voy a matar Difícilmente se mate El día que te dice Se va a matar Puede matarse un mes después Diez días después Al otro día O nunca Ustedes conocen perfectamente bien Ya se los he contado La cantidad de veces Que en mi familia Se han dado estos casos No de suicidio Pero sí de salud mental Y en un momento Mi padre ha pensado En eso Y se lo consultaba A mi psiquiatra A mi psicóloga Y decía Dami Como que en un momento Lo normalizó Agarró y me dijo Dami Te llamaría la atención La cantidad de personas Que vienen acá Y me hablan del suicidio Y no se suicidaron La cantidad de personas Que tienen el pensamiento Del suicidio Y no se terminan suicidando Son mucho más De lo que vos pensás Un montón de personas Que vienen acá al consultorio Vienen a consultar puntualmente Por eso Entonces me parece Que también hay una normalización A veces del pensamiento No digo de la acción Digo del pensamiento Que cada uno de nosotros A veces pensamos En un momento de Si te vas o no te vas Traer también la muerte Todo el tiempo Como tema de conversaciones Son medio monotemáticas En ese aspecto Sí, también Pero bueno Es parte de la vida también No preocupes Tenemos cuarenta y pico de años Cincuenta años Y bueno Nos empezamos a preocupar No te preocupes Que venga lo que venga Bienvenido sea No quiero sufrir Después el resto Que venga como tenga que venir Pero sufrir no quiero Bueno Vamos a ver Cuatro sobrevivimos Después de esta tanda acá En Arriba B Nos pueden llamar Al 116404015 Y seguimos hablando De el Día Internacional Del Hombre Claro Habíamos tocado ¿Se entendió? Estás escuchando el DC En 101.5 De 6 a 9 En la POP Disculpa ¿Qué ruta me conviene Para salir más rápido por acá? Mirá Si querés ahorrar tiempo Lo mejor es agarrar La primera salida Pero si querés ahorrar de verdad Lo mejor es descargar La app IPF Ruta Y ahí ahorrás en serio Gracias por el lato che La ruta más inteligente Es la que te hace ahorrar Descarga la app De IPF Ruta Y accede a los mejores descuentos En cada viaje IPF Ruta Tu flota inteligente Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Tu radio Ciento uno cinco Ciento uno cinco Tu día Mírenla Ella está tan sola Mi amor Ciento uno cinco Tú sabes Voy en mi caballo negro Tu compra Pagando con tarjetas Visa, débito y crédito En un pago Del Banco Santander Exclusivo para clientes select Y clientes que acrediten Su sueldo en el banco Jumbo te da más Para más información Y condiciones o limitaciones Aplicables Consulten Jumbo.com.ar Descuntos válidos Del 1 al 30 de noviembre de 2024 En los Jumbo del país ¿Sabes dónde nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita? En Las Marías Un lugar único Que nació hace 100 años Y sigue naciendo todos los días Acá nacen plantas Animales, ideas Familias, marca Productos Hasta una escuela nació acá Las Marías Naciendo todos los días Hace 100 años El movimiento de tu cuerpo Se apoya en tres ejes Cartílagos Articulaciones Y huesos Nuevo Curflex Triple Acción Colágeno UC2 Ácido hialurónico Y calcio Flexibilidad Resistencia Y seguridad En todos tus movimientos Curflex Esta Navidad Decora toda tu casa En de sillas Árboles Iluminación Adornos Deco Y mucho más Miles de productos navideños Para que vivas la Navidad Que siempre soñaste Vení al showroom de de sillas Muebles y decoración A metros de Panamericana Y camino del buen aire Definime Retarde Retarde En pocas palabras Vallear Porque todo concluye Al fin Todo tiene un final Todo termina Inútil es comprender No es eterna la vida El llanto en la risa Así termina Así termina Ay José Qué lindo lo que decís Sí Es de boxeo De lunes a viernes A las dieciséis José Mariel Istorti Y un equipazo Le hacen cosquillas a la tarde Para que te mates de risa En ciento uno cinco La pop Llegó el Black Week De mayorista Caromar Precios imbatibles Y ofertas increíbles Black Week Mayorista Caromar Pagás menos Y ahorrás más Hasta el jueves En Coto Si sos miembro De nuestra comunidad Tenés quince por ciento De descuento En un pago Con todos los medios De pago Sin tope de reintegro Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar Barra Legales Seguimos en ciento uno cinco ¿Estás escuchando? Arriba bebé Hasta las nueve Y es En la pop Exactamente las seis de la mañana Veintiocho minutos Actual en Buenos Aires Dieciséis grados Nueve décimas Para hoy tenemos una máxima estimada En veinticuatro grados La humedad del setenta y cuatro por ciento Con cielo mayormente lublado La semana se va a mantener Sin lluvias Vamos todavía Y con máximas De veinticinco grados Treinta grados Promedio Che, atención Nos pegamos una vueltita En este momento Por la ciudad de Buenos Aires En Río de Janeiro Y Sarmiento Hay un corte total Por un operativo de bomberos Repetimos entonces Río de Janeiro y Sarmiento Corte total Por operativo de bomberos ¿Qué es esto? Almagro, ¿no? Río de Janeiro y Sarmiento Debe ser más o menos Por Almagro, ¿no? Sí, es Almagro Villacrespo ¿Villacrespo? Por ahí Ingresos a la ciudad En este momento Autopistas El tránsito es normal En ambos sentidos De circulación Trenes subte Premetro Funcionan con cronograma De feriado Atención porque Mañana miércoles Va a haber paro Rotativo de subtes Vamos a decirlo Despacito Para que lo anoten Línea A y línea B De 10 a 12 horas Va a haber paro Línea D y línea H De 12 a 14 Línea C Línea E Y el premetro De 14 a 16 Me lo voy a guardar Acá esto Porque lo vamos a repetir Varias veces Porque mañana va a ser Un día bastante Bastante complicado Mañana miércoles Habrá paro rotativo De subtes En un ratito Lo repetimos El mejor momento Del día Es ahora Arriba bebé Hasta las 9 En 101.5 La Pop Si sos amante Del buen vino Y la mejor gastronomía Vení a conocer Sector B Y disfrutá De una gran variedad De vinos Tragos Tapeos Y los mejores platos Sector B Nos encontramos En Avenida Rivadavia 10.000 Villa Lulocaba Vení a Sector B Y explora tus sentidos Moloco El máximo exponente Del indie folk Vuelve al ruedo Con su más reciente single Si sabes regresar Moloco Nos adelanta Su próximo álbum Con Si sabes regresar Disponible En todas las plataformas digitales Es un lanzamiento 701 Y Caraza Records Tus canciones En la calle No hay por qué reír Tu radio 101.5 101.5 Vos sabes Ahorra en Maxi Consumo Ya llega el Black Week Una semana imperdible A precios promocionales Si Del 18 al 25 de noviembre Descuentos especiales En productos de alta rotación No te lo pierdas Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Black Week Del 18 al 25 de noviembre Para más información Y condición solidaria Consulten www.maxiconsumo.com Vigencia del 18 al 25 de noviembre de 2024 Lo que hace única a las marías No es haber nacido hace 100 años Es seguir naciendo todos los días Acá hay plantas de yerba Que nacieron hace un siglo Y hay brotes de té Que nacieron ayer En nuestra casa Hace muchos años Nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita Para que hoy nazcan charlas, mateadas, risas y momentos de placer Las marías Naciendo todos los días Hace 100 años Del lunes al jueves en Jumbo Picada especial de novillito A 4.999 pesos por kilo Palta A 799 pesos por unidad Y queso cremoso Cuisinancó A 759 pesos por 100 gramos Jumbo te da más Para más información ingresa a jumbo.com.ar Descuento válido del 18 al 21 de noviembre de 2024 Para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario de Cepta Arenales No acumulable con otras promociones Y o descuentos Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Señor Ramírez ¿Tiene un minuto? Es por el tema de mi sueldo Su llamada se encuentra en espera para ser atendida ¿Eh? No, no Yo vengo por el aumento que me había prometido No alcanza con que te atiendan Necesitas que te entiendan En San Cristóbal Seguros Te entendemos Número de inscripción 0192 Superintendencia de Seguros de Nación 08066-81400 Sintonizanos Estés donde estés En San Luis FM 92.9 La Pop Vos sabés Esta Navidad Decora toda tu casa en de sillas Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más Miles de productos navideños Para que vivas la Navidad que siempre soñaste Vení al showroom de de sillas Muebles y decoración A metros de Panamericana Y camino del buen aire La energía argentina es impresionante Pero la energía de una familia Es inagotable Yo lo llevo a la escuela Yo lo llevo a fútbol Yo lo llevo al cumple de Santi ¿Santi no era mañana? Ah sí, pero hoy es el de Lucas Yo lo llevo al cumple de Lucas Hecho En YPF Nace la energía para estar a la altura De tu energía y de la de tu familia YPF Energía Argentina Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Seguimos en 115 Estás escuchando Arriba bebé Hasta las 9 Lizzy en la pop ¡Hey! 11-640-401-5 Para que nos mandes un Whatsapp Y si tenés ganas de hablarnos directamente ¿Qué? 45-35-4204 Me gusta Tenemos mensajes Hola equipo Son unos genios Soy Sergio de Casanova Me acompañan todas las mañanas al trabajo Fede El sábado probé la morcilla con limón Es un antes y un después Están muy buenos Saludos a toda la mesa ¿Sabes cómo te dicen a vos? Gracias Chimichurri Porque está siempre arriba del chodis Buen día bebés Arrancando el martes con entusiasmo No me puedo reír tanto con ustedes Vamos que hoy gana Argentina Dicen Joan desde La Rioja Besos gigantescos Hoy juega Argentina Besos gigantes para todas las personas de La Rioja Hay un audio Hola Buen día Buen día Lizzy Te mando un saludo desde las premierías Chaco A vos y a todos los chicos que trabajan con vos Son unos genios Sigan así No le aflojen Son la alegría del día Gracias mi amor Un beso a todo el Chaco Gracias por acompañarme a las mañanas Cuando voy a cursar Empiezo con otra onda Porque me hacen morir de la risa Gracias y lo firma Salo Salo Buen día bebés Hoy escuchándolos de La Ruta Volviendo de Vera Santa Fe Son la mejor compañía para mi viaje Los quiero Dice Sonia de Verazate Sonia Buen día Buen día bebés ¿Cómo están? Bien Acá por Santa Con mucho sol Amaneciendo divino ¿Cómo estás bebé Popochi? ¿Cómo amaneciste? Besos chicos Muy bien Estoy muy bien La verdad que amanecí muy correcto Muy divino Con un poquito de dolor de garganta Nada más Pero estoy regio Besos a toda la gente de Salta Hermosa provincia Hermosa provincia Salta Buen día chicos Gracias por acompañarme En mi viaje al trabajo Tengo casi dos horas Y me hacen morir de risa Blinch Sos lo más Juli de San Telmo Le mando un beso a mi vieja Que me mandó un audio Que dice que Tenemos que hacer algo Porque se está aburriendo Con el programa Los escucho Todas las mañanas Que lo que podría hacer es O matarse O cambiar de radio Los escucho Todas las mañanas Aunque podría dormir Porque estoy jubilada Igual me despierto Los escucho Y los veo desde la cama Yo también los quiero Nos dice Claudia Claudia La Claudia Que lindo Bueno hoy es el día internacional Del hombre Hay otros días internacionales también Yo no entendí nada Yo no sabía si era Al hombre como ser humano Pero tenemos Al especialista En la temática Federico Rojas Vino preparado Y nos va a explicar Como yo El por qué La umbría Y el hombre Necesita Tener su día Y yo le traje también Información complementaria Por si acaso Me encanta Acordate del circo Lolita Rodas Te amo El día internacional del hombre Se celebra Cada 19 de noviembre Por iniciativa De profesor estadounidense Thomas Oster Ok O Aster Como quieran pronunciar El director del centro De estudios masculinos En la universidad De Missouri Kansas Quien lo estableció En 1992 Ajá Un punto central Que envuelve Esta celebración En la Es la concientización Atención No se entendió Es la concientización Sobre la salud mental masculina Y la lucha Contra la estigmatización Estigmatización De los sentidos del hombre O sea Nosotros podemos ser sensibles Algunas veces Los hombres No todos igual Pueden llorar Algunas veces Y debatamos Sobre la salud mental Del hombre Que está estigmatizado Por la sociedad Porque el hombre no llora El hombre no llora A veces si Un poquito podemos moquear No hay un montón De otras cosas ahora No solamente eso ¿Qué más? Tiene razón ¿Qué más? Mira hay varios puntos En cuanto a lo que es Ser Hombre El hombre De la casa Hay un montón De expresiones Total Un montón De expresiones Que La masculinidad ¿Tiene que ser fuerte? O la masculinidad Puede ser frágil Claro que puede ser frágil Que lindo Las personas son frágiles No importa si es hombre Mujer O sea La persona en sí Puede ser frágil No importa Si es hombre Puede ser frágil Perfectamente La masculinidad Tóxica Esta me gusta Me gusta esa Se relaciona con la autoconfianza Y represión emocional ¿Vos te reprimes? ¿Reprimes tus emociones? O cuando tenés que llorar Lloras Eh Jú ¿Qué pregunta? Me reprimo todo el tiempo Las emociones A veces me suelto Pero muy pocas veces ¿Qué emociones? De llorar Ah Pero ves que solamente Te parece eso Una emoción Y todo lo demás Que haces durante todo el día Reírte Hacerte el pavo Chuparte No bueno Pero está hablando De la fragilidad Claro, claro Las emociones Dijo ahí Bueno, pero Relacionado a la fragilidad Porque justo estábamos hablando De la masculinidad frágil Nos cuesta Veate 101.5 Ser divertido También es un síntoma De esa agilidad Sí, sí, sí Pero Yo creo que reprimo más Cualquier cosa que te dé vergüenza Es un motivo de fragilidad Bueno, debe ser porque me da vergüenza Me da vergüenza, sí Seguramente Mostrarnos vulnerables Nos da un poco de vergüenza No ante el otro Abrimos como una puerta Para que el otro avance ¿A quién no? No, pues oye no Si vuelves a llorar No, yo no A mí no me pasa nada Con respecto de mostrar eso Pero porque me viene pasando Desde chico Imagínate Pero lo haces en un círculo Fue reprimido Fue reprimido por hombres Durante muchísimo tiempo Sí, pero Mostrarte vulnerable Mostrarte vulnerable Mostrarte vulnerable Por llorar y por reírte No Eso es verdad Es un debate que tengo constante Con la gente Sí, sí Lo que pasa es que lo que se considera Un defecto O lo que se consideraba Hoy, gracias a Dios, no es así Un defecto en el hombre Era el llanto Y el mostrar debilidad Estaba asociado a que eras Poco hombre Entrecomillado Con muchas líneas subrayadas Sí Que mostrar esas emociones De debilidad Bueno, te hacía menos hombre Y hay otra cosa que pasa Por eso no te dejaban llorar Hay otra cosa Eso, hay otra cosa que pasa Desde la acción Porque ahora quizás No se dice tanto Y me pasa mucho No se dice tanto No estás defendiendo Los hombres Los hombres no lloran Los hombres no lloran Los hombres no lloran Antes te decían eso Sí, claro Ahora hay algo de Eh, ya está, ya está Eh, no te pongas mal Y tipo, no, déjame llorar amigo Déjame, quiero sacar todo De última, escúchame activamente Claro O escúchame en silencio Nosotros nos criamos Con el Los hombres se hacen a golpes También Nosotros Hacete hombre La agresión física Entre varones Y la agresión física De la familia Hacia los niños Claro Igualmente yo creo que El sexo fuerte y duro Es la mujer Para mí Igual el hombre El ser humano Nunca es Nunca es fuerte Nunca fue fuerte Pero el varón Yo lo veo muy Muy moricón Ante los problemas de la vida De hecho si no tuviera Tenedor y cuchillo No comería No casaría nada Si otro no mata por vos Si uno no te acosa Son estereotipos de género Vos fijate que si En un matrimonio de viejitos Si se muere el viejito La viejita sigue Pero si se muere la viejita El viejito al tiempo ya No sé No sé Te depende igual No pero la mayoría pasa eso Suele pasar Suele pasar La mujer tiene Sufre el embarazo Sufre Enfrenta el embarazo El parto Los dolores La que cuida La que ayuda en la casa La que va al frente La que saca la cara Los tipos son La verdad La mayoría son bastante Bueno otro estereotipo por ejemplo Que hay es Con respecto a la fertilidad ¿No? El varón No tiene hijos Y en ese momento También era estigmatizado Para taparlo Porque no se sabía También se señalaba a la mujer Es la mujer La que no puede fecundar Es la mujer La que no puede parir Y han sido siglos Y siglos de historia Señalando Y a lo mejor el problema Era una cuestión física Y dependía a lo mejor Del varón Y no de la mujer Claro O sea quiero decir Eso también ha sido señalando El hombre Yo puedo chiquita Y que sabes El hecho de que puedas ejacular No significa Elvira Parece un giro Ay papá Si lo leí en esa revista Que tenés en el cajón De la mesita Oiga ¿Qué? Aparte del día del varón Hay otros días random También hoy A ver ¿Qué días? Es el día de tener un día malo O sea podemos tener un día para el orto Habilitamos hoy el día del inodoro Hoy se puede Me gusta Es el día también del inodoro Mira Yo fui a ver a los inodoros Ahí al Aguas Argentinas Ahí a Córdoba Estaban todos los inodoro Que hicieron ¿Qué se le regala a un hombre En el día del hombre? Primero que no sabían Y que había un día del hombre Bueno viste Ahí está Estigmatizado Si bien los motivos Son totalmente distintos Y hay una causa Una lucha De hace muchos años Por el día de la mujer Y acá el día del hombre Es una concientización Pero fíjate que Se menciona mucho más El día de la mujer Que yo tampoco sabía Que había día del hombre No, no tenía ni idea Que había día del hombre Mirá ¿Y qué se le regala? Era la pregunta ¿Qué le vas a regalar? Chicos ¿A cuántos días más Para regalar? A esta gente Que ponen el día De la lechuga verde El día de la alfombra La madre que los parió Que tienen mucha plata Para regalar A mí regalame Una gorrita Un whisky Porque si a las mujeres En el día de la mujer Te esperan con la rosa esa En la glicería Sí, un whiskycito Un tubito O un vino Un rico vino Tito Pero en general Es muy difícil Regalar al varón ¿Es sí? Es sí Sí Tengo sed ¿Por qué? No sé Me da la sensación De que es como Uff Si al hombre A diferencia de la mujer Nos regalan cualquier cosa Y nos conformamos ¿Sí? Sí, claro A diferencia de la mujer No Al hombre nos regala Cualquier cosa Y no, no, no No, ahí está Para conformarla No, nada me conforma Ahora está más diversificado El asunto Pero pará Al hombre le regalas Unos auriculares Un vino Y ya está Andá a regalar un vino A una chica A tu pareja A tu novia Feliz cumple Un vino Porque no es Lola Porque no es Lizzy La mayoría Porque no es Lizzy Hay excepciones Como Loli Sí, pero Lola es un chongo Estamos para regalarle hoy Hay excepciones Feliz Día, Lola Feliz Día, Lola A mí es difícil Que no me guste un regalo Claro, bueno Casi todo lo que me regalas Me puede gustar No soy muy exquisita Yo con el regalo Pero con la ropa Regalar ropa a chicas No way 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 Porque vos nunca sabes Si le va a gustar Como le queda O sea, quiero decir Es muy personal La ropa Yo abrigué mucho Es como si te voy a regalar Un peinado Pará Yo no sé Como me voy a levantar Lo que pasa es que también El regalo es depende Si uno presta atención Y escucha al otro Y todo Pero a personas como yo Que soy súper falsa Muchos amigos Tengo un montón de regalos Que jamás Los tendría Y no los usé Nunca Solamente por decir Yo fui a la casa de Humberto Y dije Ay, la pochoclera Dios mío Y le hice hacerme pochoclos Y me comí una bandeja Me gusta el pochoclo Pero no voy a hacer pochoclos En mi casa No me importa Te regaló una pochoclera Y él que es tan atento Y súper buen amigo Es como yo dije Que me gustaba la pochoclera Me regaló una pochoclera ¿La tienes todavía? Sí, está ahí Ahora es el momento La tengo publicada En Mercado de Cien Ahora es el momento El día que esté aburrido El Tati ¿Sabés cómo sacás la pochoclera? Y tenés entretenido Toda la tarde Ojo, ¿eh? Interesante ¿Hiciste pochoclo? ¿Una vez? Aunque sea Nunca Pero claro Es que vos vas a una casa Y yo te digo Ay, qué hermoso tal cosa Qué linda Pero no digo Para tener temas de conversación Claro En el fondo No me interesaba nada Era decir eso Che, que el clima está loco Sí, el clima al odio Sí, sí Mirás y llega a tu casa Y te dice Qué linda televisión Sí Y vos todavía estás En la cuota 65 No, no hay forma La mirás y le decís Dice, yo te adoro Pero no Le da informe Y después siempre es bueno Escuchar al otro Viste Qué es lo que es importante Para esa persona ¿Entendés? En lugar de regalarle algo Que si convivís mucho Porque hay gente Que ves una vez al año Y te invita para el cumpleaños A mí me recuesta eso Me recuesta prestar atención A la otra persona En posta Para poder decir Ah, le voy a regalar esto Que sé que dijo Que le gustaba Me recuesta Llegar hasta ahí No llega Muy difícil Bueno, el perfume Para la mujer Solo la pareja ¿Por qué? Porque O el amante O el amante Porque es un regalo íntimo ¿El perfume? Me dijeron ¿Vos me estás cargando? Te lo juro Porque estuve averiguando A ver qué le puedo regalar A una persona Que no es mi pareja Sí Pero que tenga una relación Muy cercana Para mí Tiene una relación sexo-afectiva No, no, no Fede No te estoy hablando Fede Para mí me vas a comprar Un perfume No, te uso varios No, igual me gusta El que trae Ya sé cuál Me tenés que comprar Bueno Yo estaría Decime a mí Si a mí chica Preguntame a mí Qué perfume quiero Si a mí chica Le regalan un pago Le regalan un perfume ¿Qué? Fede, Fede Y yo Fede, Fede, Fede Fede, Fede Yo no tengo problema No sientas nunca Perdiste así de una Es la primera vez Que Federico Hace un noquillo Fede No quiero esto Fede, Fede, Fede Sí, querida Ya sé qué perfume Quiero que me compres Contale, Lizy, dale Quiero que me compres O uno viejo O uno moderna Vos decidí Sí, ok Bueno, decime Uno viejo Bueno, quiero que me compres Eden de Cacharel Ah, Cacharel iba a decir yo Iba a decir Cacharel Porque ya lo dijo varias veces O sea, que soy observador Y si es nuevo Me gustaría que me compre Uno de Marc Jacob Ok Me encanta Anotá Marc Jacob No es caro Agarra el dede Nene No es caro Jacob Está este Pero le podés llevar A ver No, el de 100 No, vos te callás Vos no vas a elegir La cantidad de perfume Ya lo noté Ya lo noté Mirá Acá tengo un todo baratito Bueno, baratito En un par de cuotas Está mal 67 Bueno, me lo compras Mañana Escuchame una cosa Pedilo ahora Dame que yo lo pido No, no, no Es barato Es barato No quiero Escuchame que da bien Boludo con la jefa Mi mercadero es mi decisión Fede Fede compra Dijiste que me ibas a comprar un perfume No, yo dije nunca Dijiste que me ibas a comprar un perfume Fuiste re claro Dijiste con alguien que conozco Pero que no tenés relaciones Claro Que no es tu pareja Escuchame Era para mí Quedó re claro Fede comprar un perfume El de 50 No el de 100 El de 50 No, no está No, la sorre machinula Pero ve El de 50 ¿Sabes cuánto sale? 196.000 pesos Fede Bueno, perfecto De 50 A ver Tengo la invitación Tengo la invitación La invitación La semana que viene Voy a recorrer galerías Lo tengo, lo tengo Tengo la invitación No, la invitación Tiene la vez sensible Se brota todo A ver el frasco Ese cuero Ese cuero Ese cuero Ni moquito Entran ahí La invitación sale 20 lucas Chicos Apostamos a por la Aguanten las Aguanten las Una invitación de mujer Así que Claro La invitación de perfume No, vamos por la No invitación Recreación Recreación Que queda mejor Te compré la recreación No, no Aparte le decidió Un artista argentino Además Hace poco fue su cumpleaños Y recibió regales ¿Qué quiere esta? Esta pata chorreada ¿Qué quiere esta? Te de comprado el coso Bueno Entonces No se puede Perfume Es regalo íntimo No se puede carteras ¿Qué? ¿Por qué no? Es un regalo íntimo Seguida la idea No se puede carteras ML No se puede carteras No se puede carteras No se puede carteras Quise regalar un pañuelito Un pañuelito así No, te tiene que dar una moneda Si regalas un pañuelito Bueno, pero pará Pero ahí te tenés que meter En el gusto de la persona Pueden llamar a ML Bueno, pero tengo unos Tengo unos pañuelos Bueno, pero vos te tenés que meter Ahí en el gusto de la persona Y es Ya sabés mi gusto Es involucrarte En la Es involucrarte En la persona Puchale Y yo no me quiero involucrar En la persona Fede Comprar un par de botas blanca Tejada blanca ¿Se acuerdan cuando Lizzy contaba Que la iban arrastrando de chica Cuando pedía algo? Fede 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 Agarrá el teléfono Voy a juntar Ahí está Ahí está ¿Cómo se llama el perfume? Eden El perfume El otro Mark Jacob Mark Pata Suce Escuchame Pata Suce Fede Dale ¿Qué carajo querés? Compráme el perfume Compráme A ver Ahí te vas a meter Ay, me encanta Fíjate Lola que sea el correcto A ver Eden Ami Si, entraste en una No No se lo compré A ver Comprame No, ese no No, ese no No Pero si eso parece una olla ¿Qué perfume es eso? No Parece una olla A ver Una parrilla me voy a comprar Es una parrilla de las nuevas Que me falta una parrilla para el balcón Que linda esa parrilla Dale, yo te pongo Si, pero viste cuando sale Si te ocurre entregarle el celular ¿Cuánto sale? Tres y medio No hay manera No, pero no te compro Te muestro Te muestro Eden Eden No Perfume Eden Cacharel Pero si con toda la quita que tenés Te la puedo comprar vos No, pero él me lo prometió Adentro de la riñonera esa que trae Ya no te lo puede comprar Pero él me lo prometió Fede, me prometiste un perfume Escúchame ¿Esta es esto? No, ese no Por eso te dije Que salía 196 el de 50 Que andes a la recreación La recreación sale No hay de 100 No hay de 100 Lo mal Lo feo que es además No, es divino Es horrible Por favor De 50 ¿A quién le puede gustar el packaging? A mí ¿A verlo? Es un tarro verde No, es una mujer Qué raro ¿Y eso de abón? No No, el cacharel ¿Qué pinta de abón tiene? Cacharel Dale Mirá, acá está Mirá que si cuento hasta 10 Voy a comprar otro Elijo otro Mirá, acá, Luquita Mirá Espójame acá Dale Es un tarro verde Son Quedan No sé cuántos son Un tarro verde No sé 7 minutos Casi 7 minutos Ojo ¿Qué? 54 Cambio de otro perfume Che, igual te puedo decir algo Acá en YouTube están diciendo Fede, regálale el perfume Regálame el perfume Que el viernes Es mi cumpleaño Ganás el karaoke Ah, es verdad Sí, pero el karaoke no te da plata No, sí Perdé con ganas No te preocupes Ya hice la compra A ver Mostrame No te voy a mostrar No, mostrame Ya hice la compra Bien, estamos viendo en este momento Ya hice la compra Dice Confirmación de pago Confirmación de pago No, a ver, dame De la orden 47 Dame, dame, dame Exacto Popochi, Popochi lo dole A ver, Popo Bueno, entonces te agarro Confirmación de pago A ver Es gato, gato Gato, gato No, dice bermuda Federico accionada Accionada Te va a comprar perfume Chicos, acá estamos Estamos acá Fede me prometió Ay, qué lindo Tener estas amistades Qué detalle, ¿no? Me encantó Más vendido A ver acá ¿Podemos tirar para atrás El contrato? Me encanta Yo ahora tengo que renegociar Con Pedro Escuchemos una cosa Le pido viáticos Preparando todo Para su compra Dice Ay, te quiero No, no te voy a chocar la mano Amigo Menos mal que tienes una semana Para devolverlo Sí En librería Bautino García del Río ¿Dónde es eso? A la vuelta de mi casa Me encanta Punto de elegir Punto así me lo retirás vos O el de entregar a domicilio Quiero que estés cómodo también Te llegan tres días Quiero que estés cómodo Entonces entregar en el punto ¿Cómo te cuidas, viste? Es Avenida Crisólogo Larralde 2665 La dirección de la casa de un amigo Te prendió fuego Básicamente Ah, eso es donde llega Indécil Horda de personas En ese domicilio Pensé que era el lugar Ah, no, si era Avenida del Río Que boludo Avenida García del Río Ahí está ¿Cómo se compra acá? Sí, segundo B ¿Anular envío? No Envío gratis Yo te confirmo Yo voy a poder Yo voy a poder Ahí está Ver punto de entrega Elegir Están agregando información Con respecto de lo que No hay que regalar A una pareja Es buena Ay, volve para atrás Eugenia, amiga Tocame acá Y decime dónde se vuelve Ojo lo que haces Eugenia Dice que No, para volver para atrás No Ahí está, gracias Gracias, amiga 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 ¿Cómo se compra? Elegir otro domicilio Mirá que es muy Escapaje de crota ¿A dónde se aprieta? Ollentes Mostrados de secuestra A ver acá Pero no tenés que ponerme No No tenés que ponerme la tarjeta Aprende, amiga Eugenia Hermosa Siempre confía en vos Siempre confía en vos Confirmar Ay, por favor Dinero en efectivo Con tarjeta 1268 No, esa no Esa no 9585 Amis Se la destrozó 12 cuotas querés No, no, no 12 cuotas no Porque tiene un montón de interés 12 cuotas No, tiene un montón de interés No No, lo vas a destruir Loca, pará 12 cuotas Puedo decir algo La producción del otro lado Está festejando En 12 cuotas Ya son en 56 y 57 Tengo que terminar la compra Confirmar compras En 12 cuotas no No, en una No, no Pero es re caro eso No Ya casi es tuya Dice Amis Pero eso no Sigue la puta Mami Federico Bueno Federico, pedíselo a Pedrón Pedíselo a Pedrón Sí Que te lo incluya Que te lo incluya En el próximo contrato Vos me estás cargando Que le compró el perfume 67 nunca Ah, es un detalle Una cortecilla Te talle las pelotas Sos un HDP ¿Cómo le vas a hacer Comprar un perfume? Son la peoran Son la peoran Ah, hermoso Llega mañana Ay, amis ¿Con qué lo puedo creer? ¿Con qué lo compraste? Son dos sushi, amigo Me emocionó Ese gesto tuyo No me lo esperaba Son dos sushi, boludo Rechazá la compra No pasa nada Pero Todavía no salió Rechazála No No lo esperaba Cancelar Claro Cancelá todo Cancelá todo No Me arrepentí de la compra Sí, me arrepentí No, no seas croto Arrepentite No seas croto Por perra 67 nunca ¿Cómo le vas a hablar del teléfono? Ah, no, está bien Está bien Está bien Ah, mis Pensé que te habías confundido de tarjeta Ay, qué genio Me sorprendió Me sorprendió tu actitud No me lo esperaba ¿No la vas a cancelar la compra? Vos estás loco de la cabeza Cancelá Estamos hablando de amistad, Lola Sí ¿También vos? No, si no fuiste querida A mí no me importa nada Como te digas A mí no me entran las balas A mí no me entran las balas Vos no te entran nada Si vos sos de acero Yo soy de amianto Poneme acá una hoguera Que te sopla Aprende a dejarte querer Fede me quiere Es una amistad Que se está forzando Y se está formando acá Se está forzando Tenés que soltar, Lola No es forjando Ya me coloco yo Son amistades Si cobras Tenés Tenés No estás acostumbrada Contame Así que aprendí a entender Que la gente se quiere Naturalmente Yo no necesito cariño De la gente Le cuesta plata El cariño de la gente Dejate querer Te lo pido No quiero tratar De en soledad Y a la Amis Comprale Que fue su cumpleaños Ah, verdad Justo, mira Ahí que está llegando Después le compro un regalo Bueno Hacemos una tanda Y ya volvemos Con Arriba de B Gracias Sammy Estoy tan emocionada No puedo creer Déjate querer Te lo pido No quiero tratar De en soledad De en soledad Tenía yo de todo Hasta que apareciste No me faltaba nada Y un día Tú te fuiste ¿Qué pasa entre nosotros? ¿Qué quieres tú de mí? Te quiero a mi lado Para hacerte feliz Mi amor No es un juego Que puedas aprender a jugar Mi amor El mejor momento del día Es ahora Arriba bebé Arriba bebé Hasta las 9 Lizy En 101.5 Una pop Para el combo de tu familia La hora del almuerzo y vos El segundo combo hamburguesa Max Dole Con papas y bebida para compartir Con 40% de descuento A full con vos A full con vos YPF full Conocé todas las promos en YPF full.com Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento Todos los domingos Lunes y miércoles de noviembre Aborando con Mercado Pago Ahora Los miércoles Es día de beneficios Con dinero en cuenta Sin tope de reintegro Acumulable con todas las promos y ofertas En todas nuestras sucursales Y para todos los clientes Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago Para más información consulta en www.maxconsumo.com Y www.mercadopago.com Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en contra de pagos Son depósitos garantizados BabySec Premium Soft Tu pañal con 12 horas de absorción Tu bebé siempre protegido Con 12 horas de absorción Todo se hace divertido Al reír Al jugar Su pie suave va a quedar BabySec Premium Soft BabySec Premium Soft Suavidad y absorción Según estudio realizado en pañal BabySec Premium Soft Dependiendo de los hábitos de uso Y supuestos de micciones Tus canciones En la calle no hay por qué reír Hay chocolate Hay mati Hay postre blog Hay casa Hay freezer Y tus chocolates y golosinas favoritas Echas helado Estas son azúcares Grasas totales Grasas saturadas Calorías Esta Navidad Decora toda tu casa en De Sillas Árboles Iluminación Adornos Deco Y mucho más Miles de productos navideños Para que vivas la Navidad Que siempre soñaste Vení al showroom de De Sillas Muebles y decoración A metros de Panamericana Y camino de Uruguay Arroba Pop Radio 101.5 Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Lo que hace única a las marías No es haber nacido hace 100 años Es seguir naciendo todos los días Acá hay plantas de yerba Que nacieron hace un siglo Y hay brotes de té Que nacieron ayer En nuestra casa Hace muchos años Nacieron Tarahui Unión La Merced Y Mañanita Para que hoy Nazcan charlas Mateadas Risas Y momentos de placer Las marías Naciendo todos los días Hace 100 años Vení a vea Y ahorra Y ahorra Y ahorra Si sos socio De ahorro Galletitas Crackers Cuisina Co Por 505 gramos 1.150 pesos Fideos Lucchetti Por 500 gramos 990 pesos Leche La Serenísima Sallet 1.345 pesos En vea Estás ahorrando bien Válido del 19 al 28 de noviembre Para los veas del país Seto calle 47 Esquina 11 de la Plata Para más información y exclusiones www.vea.com.ar Seguimos En Arriba Bebé Hasta las 9 Lizy En 101.5 La Pop Las 7 de la mañana 3 minutos Temperatura actual en Buenos Aires 16 grados En 9 décimas Tenemos una máxima estimada para hoy En 24 grados Va a estar fresquito Pero va a estar hermoso Todo el día Así que a disfrutar Amigos Hoy te regalamos un almuerzo Para dos personas En un lugar espectacular Prometimos durante todo el año Que íbamos a ir Y todavía no fuimos Ahora que Lizy no está más en el teatro Podemos ir, ¿no? Un ratito Nos podemos pegar una vueltita por Las Casuarinas Parrilla de Campo Un lugar increíble, Lolita Así es Las Casuarinas que quedan Uribe, Larrea, Provincia de Buenos Aires Búscalos en Instagram Arroba Parrilla Las Casuarinas Las Casuarinas Una experiencia diferente Estás escuchando Arriba Bebé Me enamora Me hables con tu boca Me enamora Arriba Bebé De 6 a 9 En la Pop Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Cosquín Rock 25 años de música 15 y 16 de febrero Aeródromo Santa María de Punilla Herba Divido Wals Nicky Nicole Dilo Los Piojos Catriel y Paco Amoroso Y mucho más Conseguí tu abono en cosquínrock.net 12 cuotas sin interés con tarjeta BBVA Cosquín Rock 25 años de música Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañales, estrella A toda hora Estrella Estrella, pañales, estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañales, estrella De noche y de día Pindapoy Pindapoy A la escuela contento hoy Pindapoy Pindapoy A la escuela contento hoy Pindapoy Elegí calidad Elegí Pindapoy Esta semana en Mayorita Jaguar Leche Watt a mil noventa y nueve pesos Y jabón líquido Skip Para diluir por quinientos mililitros A cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos final Compra como en el super A precio Mayoristas En Jaguar ¿Cómo estás Mario? ¿Todo bien con el reparto? Todo perfecto Entrando en YPF Acordate de usar YPF Ruta en cada carga Como siempre jefe ¿Tenés una flota de vehículos? Tenés que aprovechar los beneficios de YPF Ruta Un programa que te ofrece crédito, financiación y beneficios en combustibles y lubricantes Además podés contar con una plataforma para gestionar los consumos de tu flota de manera online Y hacer más eficiente tu operación Conoce más en ruta.ypf.com Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Enciendo la cafetera Que buen desayuno me espera Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Esta Navidad Decora toda tu casa en de sillas Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más Miles de productos navideños para que vivas la Navidad que siempre soñaste Vení al showroom de de sillas Muebles y decoración A metros de Panamericana y camino del buen aire Tapá, lavá, tirá, girá Que el mosquito del dengue no se críe en casa Conoce más en mituzangop.gov.ar Estás escuchando Arriba, bebé Estás escuchando a Lisi Entiendo 1-5-16-9 En la pop Hola, Lisi A todo el equipo hermoso de la radio Hola Los escuchamos de lunes a viernes Acá estamos en Italia Decirles que me hacen reír mucho Es una contención enorme escucharlos Ay, gracias Beso 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 Lava la ropa Que dijiste recién que es uno de los días más felices de tu vida Ay, sí, es el día más felices Amis Hola, buen día Buen día Es el día más feliz de mi vida ¿Por qué? ¿Qué tal, Alejandra? Porque mi Amis Fede Sí Que lo adoro con todo mi corazón ¿Qué pasó? Me regaló un perfume ¿Te regaló un perfume? Y a vos te va a regalar también Edem Y ahora te va a regalar a vos Che, amigo, ya que estamos Tiene uno para los dos Y me parece que a todas las conductoras de la radio Ah, pero qué generoso que está Fede Conductores Y estoy negociando el contrato y estoy dulce Estoy dulce ¿Vos querés la versión de Lisi o querés la real? Amis, no escuches No escucho No hay que escuchar ¿Vos venías escuchando el programa? Le agarró el celular Contra su voluntad Se metió en su MP Y le compró el perfume Pero de una Pero ella tenía la intención Pero no se animaba No, de una no A mí no puede bajar esto ¿Todo si lo querían dos en cuotas o en una? De una no fue Tuvo el detalle No entiendo Pará, pará, pará No fue en cuotas No fue en cuotas No fue en una sola Pero vos querías comprarle Sí No, no quería Sí No No, chicos No me van a quedar mal Es así a mí No me van a quedar mal Quedás mal vos Ola Él dijo Que Dice que quería regalarme Un perfume Pero que no se animaba Porque era algo privado Entonces En general Si no sos pareja Dice No es mi pareja Pero le quiero comprar Pero es privado Entonces Soy yo Obvio Yo no soy la pareja Somos amigos Claro, el debate es Que si vos le podés regalar A una persona que conoces Un perfume Y una cartera Y Fede sostiene Que no se hace No se le regalan Ni perfumes Ni carteras A personas Que no son tu pareja Pero ¿Quién dijo eso? Ah, no sé Hice un estudio ¿Quién hizo un estudio? Es una estupidez Hice un estudio Con Michigan Disculpame Si cualquier persona Es mi chica Mi novia Y un tipo Un compañero de trabajo Le regala un perfume Yo ¿Qué pasa acá, maestro? Un perfume A mi señora Un perfumito, amigo No se regala perfume Mirá que a Sebastián Le iba a decir Que me lo regalaste Por el día del hombre Bueno De última De última puede quedar Sí Como un obsequio Por el día del hombre Y entonces él me lo quería regalar Pero no se animaba No se animaba Yo no quería regalar nada Claro Yo no quería regalarte nada Entonces agarro Y le digo Arreglame Comprame No te hagas problema Porque a mi me gusta Ahí están esos dos perfumes Los dos perfumes ¿Pata sucia es uno? O sea, esa es la fragancia Sí, pata sucia es uno No No, no sé Y entonces yo que hice Le dije Para que no tengas En el compromiso De no saber que regalarme Y sentir que te estás metiendo En mi intimidad Yo te voy a decir cuál Y le di a elegir entre dos Uno viejo Y uno nuevo Eligió el viejo Él por voluntad propia Y no sabía cómo usar el MP Ah No, no, no Ella no sabía Porque me robó el teléfono Y ella no sabía cómo usar el MP Y vino una olfa Y vino una olfa De atrás La CM Que bastante mala es Porque vamos a decir la verdad No es buena CM Es una genia Es muy floja No, no Grabó todo el hecho delictivo Yo tengo pruebas Yo te voy contigo a la comisaría A denunciarla Es una genia Mi otra amis Que tengo acá Claro Te aprendiste el nombre Hace una semana Sí, exactamente Hace una semana Hace un minuto Que esa memoria Un minuto Él le dice Popo ¿Me podés hacer que así yo Mientras preparo la columna de deportes? Acá la tengo Y entonces le dice Popochi Y Popochi No sabe Porque Popochi viene siempre pasado Entonces No sabe Entonces Agarró el teléfono Que yo vengo siempre pasado Entonces No entendía nada Entonces me dio el teléfono a mí Para que yo haga O sea Encima yo tendría que estar enojada Ah Lo que me faltaba ¿Por qué? Porque Que yo misma Me tenga que comprar El regalo Es horrible Porque no es una sorpresa Yo te lo digo en serio No es una sorpresa Te lo digo en serio A mí me da bronca también Te voy a cagar a piña Y no hay violencia de género A mí me da bronca Porque yo A mí me da bronca Porque queda re feo O sea Cero sorpresas Yo primero me emocioné Mis amigos Mis amigos me dijeron Que no hay violencia de género Así que Te usé Que le fuente Que le fuente Que le fuente Que le fuente interesante Tus amigos Me parece lindo Aclarar esto Porque en Youtube Están diciendo Nada Tranquilo que canceló la compra Tranquilo que canceló la compra No canceló la compra No canceló la compra No canceló la compra La compra está hecha Así que No sé cuánto tengo Cuánto tiempo tengo Para cancelar la compra Yo te dije Que la cancelaras en el momento Y te vas a encontrar Con un quilombo 67 mil pesos Ya está Ya está Para un poco Para un poco Que hija Para un poco 67 Ale y yo Combramos 150 La hora 800 pesos Mi amor ¿Qué hago 800 pesos? Quiero saber En cuántas cuotas Lo hice En una Lo hice en una Últimos movimientos Y ahí ves No aparece No aparece No aparece la cantidad De cuotas Pero es en una Te lo hizo en una Así que hermoso Pero estamos hablando Del día del hombre Así que vamos a seguir Bueno esto justamente Es lo que nosotros Estamos luchando ¿Qué? El poder de las mujeres Es por sobre el hombre Las víctimas Los víctimas que somos Los hombres En algunos casos No podemos No podemos Ser sensibles No podemos ser sensibles No podemos Expresar nuestros sentimientos Algo No podemos decirle que no El no es no No Escuchame una cosita Yo te lo dije Que quedó claro El no es no Escuchame una cosita Algo Estás haciendo mal O me estás por traicionar O estás por hacer otro trabajo Estás planeando algo atrás mío Porque para que de repente Me caigas con un perfume Es raro Algo está pasando Es que lo sucio ¿no? No Dale De la nada De la nada Me querés regalar un perfume Hay otra Hay otra ¿Quién es? Hay otra ¿Quién es? ¿Quién es? Sí No, no, no ¿Cómo se llama? Es un tema que no quiero hablar Otra y otro Otra, otro, otra, otro ¿Qué hay? Algo hay Siempre nenas Siempre nenas A mí no me venga con cosas raras Algo hay ¿Qué pasó? Es un tema que yo preferiría Hablarlo fuera del aire Tagliani Pero escuchadme Porque si yo Tengo otra Bueno Es mi vida también Yo quiero hacer mi vida Bueno, sí Pero Por afuera de Tagliani ¿Pero no es mejor que me charles Antes que me traigas Como un regalo? Bueno No, no voy a quedar en esas Porque yo no te quise hacer el regalo No, vos me quisieras hacer el regalo O sea, vos se llama culpa Y ahora tu aliada Se calla la boca Porque sabe que tenemos razón Nosotras Eh, probablemente no esté escuchando El programa ahora No, eh, Lola me refiero Ah No tienes argumento Porque como no Y como que No te hagas la que no te das cuenta Porque él algo está Me atraganté Me atraganté de la risa Por toda esta situación hermosa Está juntando para contestarte Háblale Esa A mí no me sacás ni medio peso Esta Pero mirá Me tenés que arrastrar Pero con una rastrojera Por todo el campo Me como todo el trigo Te hago de cegadora Y no me sacás el peso Pero ¿Cómo no lo podés defender ahora? Porque ¿Cómo se nota? Se nota que hay otra Porque me trae un perfume De regalo de la nada Y hasta ahora Que no salga de las pelotas Mientras no me lo saque a mí Ah, viste Ya está, no le importa Me soltaste la mano Bueno, sí Porque la verdad Que estás muy flojo de papel No te estás defendiendo bien No estás siendo hombre, Fede Esa es la realidad Esa es la realidad No te estás defendiendo Como un hombre Pero perdón ¿Qué? El día del hombre Es para homenajear al hombre No, para No, no destrozarlo Para vapulearlo No, no destrozarlo Y tirarlo en la carnicería En la carnicería Siete y cuarto Llevo 45 minutos defendiéndote Y no sabés defenderte vos Haciéndote la segunda Y la verdad que no No sabés hacerlo Qué buena madre para un varón, Lola, ¿no? Sí Porque te caes ¿Cómo no tuviste hijo varón? Che Imagínate Porque ella solamente se hace Mujeres que le cagan la vida A los hombres ¿Sabés lo que hubiera Hubiera criado un hombre Espectacular? No, voy a disfrutar Con mis hijas Haciéndole imposible La vida a los tipos Lo que lo voy a disfrutar Por ahí está por tiempo Por ahí tiene un varón Por ahí tiene un varón Sí Ahí está O lo termina de criar a Fede Que le falta Sí Ahí está Golpecito de horno Te conseguimos Porque entonces No tendrías cargo de conciencia Y no me andarías Trayendo regalos De la nada Yo no tengo ningún Cargo de conciencia ¿Y por qué me trajiste perfume? No te traje nada Agarraste A ver Están las cámaras de testigo Agarraste mi teléfono No Me mostraste Me diste el teléfono Para mostrarme el perfume Es más Te metiste en mis fotos ¿Qué fotos? No ¿Por qué le dijiste eso? No Te metiste en mis fotos No No cagaste Ahora te va a robar Uy Ahora fuiste En serio Se le cambió la cara Se le cambió la cara Boca de pato ¿Sabes qué? Uy Dios Nosotras ya tenemos Esperá Hablamos ayer Háblenos Ok Yo lo que te digo es Guarda el celular Alejalo Porque ahora que le dijiste las fotos Te va a fanar el celu ¿Va a publicar las fotos? Pensá dos veces lo que vas a decir Cancelé esa compra Uno Me prestaba a mí para pagar el alquiler Cásate Uno Dos Tres Boca con forma de cesárea Son dos pelotivos ¿Qué haces? ¿Qué haces? César es la que no pudiste tener voz Te salió el macho de adentro ¿Te gustaría tener una vagina? ¿Te hubiese gustado que Robbie Williams te la ponga? Por eso Cami tiene razón Tiene boca de cicatriz Aguante Cami Holmes Es como una cicatriz que habla Al final Cami tenía razón Sí Mirá nosotras pasándonos con Magliti Estábamos chateando ayer sobre tu boca La maldad Mostrá la cámara para que la gente se pueda como graficar De este machirulo que no sacosa De cesárea que no tiene nada Es como un orificio, punto Tienen un punto Debo admitir que tienen un punto Pero no permito que te hagan esto No, no, no Tienen un punto igual Por eso me afecto un juguetito más arriba Cuando Fede dice Te voy a besar y recorrer Cada rincón de tu cuerpo con mi boca ¿Qué boca? Si no tienes Y dice Está más cachonda mi cesárea Bueno ¿Qué te hacemos tanto? Nos metemos con Y después ya venimos con Y todo lo que pasó Tanta y ya volvemos ¿Qué me quedas regalando ahora? La mentira Estás escuchando Arriba bebé Es que ya tiene un bombón asensino Arriba bebé De 6 a 9 En la pop Sancor Bebé 3 más advance Presenta Madres reformuladas Madres que traen vidas al mundo Sin olvidarse de la suya Madres que se ríen más con sus hijos Porque se ríen de la culpa Madres que cuidan a la mujer Que hay detrás de una madre Madres que inspiran Las madres se reformularon Sancor Bebé 3 más También Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años No es sucedaño a la leche materna Consulte a su médico Leche modificada, agua, té Bien polvo para niños de 2 a 3 años Sabor vainilla Libre de gluten Sintac Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te falla Estrella Pañal es estrella A toda hora estrella Estrella Pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, asunción El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Tapa, lava, tira, gira Que el mosquito del dengue no se críe en casa Conoce más en mituzango.gov.ar La primavera no volvió La fuimos a buscar y la trajimos para vos La primavera hizo pop 101.5 Vos sabés San Tropez es el jabón premium para tu piel Porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité Y con 6 fragancias exquisitas San Tropez Tu piel divina a tu alcance San Tropez Llegan a BNA 30 cuotas sin interés Entienda BNA Más Tenés hasta el 31 de diciembre para comprar electrodomésticos de alta eficiencia energética Ahorra energía y plata BNA Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en bna.com.ar Ahorra personas Tasa nominal anual fija 0,00% Tasa efectiva anual fija 0,00% Costo financiero total expresado en TA 0,00% Banco de la Nación Argentina Bartolomé Mitre 326 Cava Cuid 30 50 00 10 91 2 Si te lo perdiste Lo podes volver a ver Buscanos en Youtube y suscríbete Somos Pop Radio 115 Esta Navidad decora toda tu casa en de sillas Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más Miles de productos navideños para que vivas la Navidad que siempre soñaste Vení al showroom de de sillas Muebles y decoración A metros de Panamericana y Camino del Buen Aire ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Hormos Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma Liberate del estrés Y encara tu día con actitud positiva Encontranos en hormospatagonia.com Y en las mejores dietéticas del país Tus días Tu radio 101.5 Me quedo con vos Siento 1.5 Disculpa, ¿qué ruta me conviene para salir más rápido por acá? Mira, si querés ahorrar tiempo Lo mejor es agarrar la primera salida Pero si querés ahorrar de verdad Lo mejor es descargar la app IPF Ruta Y ahí ahorrás en serio Gracias por el dato, che La ruta más inteligente Es la que te hace ahorrar Descarga la app de IPF Ruta Y accede a los mejores descuentos en cada viaje IPF Ruta Tu flota inteligente ¿Qué pega el pulpito? Azulejo Venecita Zócalo Cable canal 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 ¿Qué pega el pulpito? Azulejo Venecita Zócalo Cable canal Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 Libia la Pop Yo me equivoqué y pagué Saban dos, eh En la tercera te cancelamos Fuera, fuera En la tercera vas a tener que volver a la peluquería Sí, sí Arranca la semana con un plenazo Porque hoy en Arriba Bebé Vamos a estar regalando 5 pares de entradas No 1, no 2, no 3, no 4 5 pares de entradas para ir al cine A ver la película que más más te gusta Entrar en www.multiplex.com.ar Y elegí la película que vos querés ver ¿Algo para recomendar, bro? Sí, tengo dos recomendaciones ¿Te gusta que te digas, bro? Sí, la primera Más o menos igual La primera Habíamos hablado la semana pasada Que se estrenaba Gladiador 2 Sí La fui a ver Vale Todo el plan que hagas con el show de cine Posta Vale la pena No me chamuillecen Vale la pena Vayan a ver Gladiador 2 Que está muy buena Aquel que le gusta la 1 Le va a gustar realmente la 2 No busquen precisiones de tiempos Ni de historia No la busquen Porque no la hay Guión No la hay El guión está muy bueno Denzel Washington Es una cosa descomunal No descubro nada Por supuesto El número 1, claro Pero se come la película Es una cosa Hace de villano Es muy bueno Bien, me gusta Y vengo a recomendar algo para chicos Venga Vengo a recomendar algo para chicos Porque arrancan las películas Con la temática de Navidad Sí Bueno Se estrena Código traje rojo Código traje rojo Se relaciona con el secuestro de Santa Claus Secuestran a Santa Claus Mirá mucho Y el jefe de seguridad del Polo Norte Que es La Roca Sí El actor La Roca Se alía con un cazarecompensas Que es Chris Evans Es Capitán América Sí, claro Para ir a buscar a Bueno, Santa Claus En una historia llena de aventuras Así que recomiendo Código traje rojo para esta semana Me encanta Bueno, y además ya sabes Que puedes participar en Arriba Bebé Porque al final del programa Puedes salir sorteado o sorteado Para ir a disfrutar de tu peli preferida 11-640-400-115 Todas las personas que estén participando De Arriba Bebé Van a estar también concursando Por estas entradas de Multiplex Estás escuchando Arriba Bebé Que ya tiene un bombón asensino Arriba Bebé De 6 a 9 En la pop Hay casa Hay freezer Hay helado helado Hay chocolate Hay maní Hay postre block Hay casa Hay freezer Y tus chocolates y golosinas favoritas Echa helado Ese son azúcares Grasas totales Grasas saturadas Calorías Ahorra en Maxi Consumo Aceite de girasol Marolio Por un litro y medio 2.299 pesos con 90 Gallos a Pepsi 7 Up O Paso de los Toros Por un litro y medio 1.399 pesos con 90 Pañales Huggies Por 8 unidades 1.599 pesos con 90 Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Ir al super No se lo quiere perder nadie Productos inspirados En tus personajes favoritos De Disney Pixar y Marvel Te están esperando Ahora Los fluidos con Tuco Son más divertidos Marolio Le da sabor a tu vida Tus canciones I got my mind I got my mind I got my mind Tu radio 101.5 En la cabrera Sin tope de reintegro Coto Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en Coto.com.ar Barra Legales La energía argentina Es impresionante Pero la de una pyme Es inagotable ¿Y si ahora Empezamos a exportar A Zig Zig? ¿A dónde? A Zig Zig No te voy a andar diciendo Knock Knock Listo En YPF Generamos la energía Para estar